Bueno, hay un gran problema con el tema del gasoil, incluso gobernadores del norte vienen ya desde hace algunos días llamando la atención con este tema, pero hoy se complicó un poco más la situación porque en algunos lugares ya directamente no se consigue. Nazarina Lomagno con este tema. ¿Cómo estás? Felicitas. Y hay sobre todo alarma en 8 o 7 provincias, Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes y Entre Ríos a partir de un relevamiento privado están con escaso o nulo suministro de combustible y eso provoca por supuesto camiones demorados, falta de entrega, falta de transporte en lo que es un elemento esencial como pueden ser los alimentos, manifestaciones, de hecho que comenzó a partir de hoy en Tucumán un paro de transportistas por tiempo indeterminado. Un freno al sector productivo además, por eso también las autoridades están muy preocupadas. Un freno al sector productivo, es exactamente eso lo que alerta, lo que condiciona esta falta de combustible alrededor del país y por supuesto que a raíz de esta situación tan grave que está viviendo la Argentina se ha pronunciado hoy el jefe de gabinete Juan Manzur, si querés lo podemos escuchar. Dale, como lo compartimos. La educación y la decisión que se va a importar más, se va a importar más gasoil y para eso las previsiones están, los dólares están para traer la totalidad del gasoil que haga falta para que la Argentina pueda seguir adelante con toda su capacidad operativa. Bueno, lo que dicen funcionarios del norte es que la respuesta es que está viniendo justamente, más están viniendo barcos con combustible. ¿Cuánto puede demorar en llegar? Es la pregunta. Bueno, es la pregunta, ¿no? Viene Manzur, si querés poner un poco de paño frío, es decir, calma que los dólares para pagar las importaciones de combustible van a estar y por tanto la provisión va a estar. El problema está, de acuerdo a lo que uno habla con las cámaras del sector de combustibles, con la bolsa de comercio de Rosario, con organizaciones de entidades hidrocarburíferas, el tema está en la diferencia, en la brecha que hay entre el precio local del combustible y el precio internacional. Es tan alta, pese a que, a ver, los precios locales han tenido una actualización a partir de febrero, pero entre mayo del año pasado y febrero de este año se ha decidido congelarlos, por eso ya vienen con un atraso. Y la actualización no fue la suficiente como para compensar el desfasaje que hay entre el precio internacional, ha aumentado fuertemente por la guerra también, el petróleo aumentó mucho, por ende los combustibles aumentaron mucho, pero esa actualización que hubo en febrero no fue la suficiente, ¿sí? Hasta hoy no es la suficiente para compensar este desfasaje. Entonces, ¿qué pasa? Es tan amplia la brecha que lo que te explican es, el sector no puede, no está incentivado ni para importar, ni tampoco para producir internamente porque no les conviene, porque a diferencia del precio que se vende de manera externa, vienen a pérdida. Por eso lo que priorizan es la exportación. Claro. Hay falta de oferta entonces y, por supuesto, alarma en las diversas provincias, sobre todo las del norte. Veamos Salta, ¿te parece? Dale. Hay un tuit del gobernador de Salta, justamente al respecto. Dice Gustavo Sáenz, gobernador peronista salteño, padecemos la injusticia de una visión centralista de la Argentina. Hace tiempo, esto ya hace más de dos meses que se viene reclamando, ¿sí? Hace tiempo que vengo gestionando y luchando para que tengamos soluciones concretas a las problemáticas referidas al fantante de combustible, al reparto equitativo de subsidios, al transporte y a las tarifas. Bueno, no sé si tenemos alguno más o sencillamente solo este es el tuit de Gustavo Sáenz, pero haciendo referencia, sé que hace un tiempo esta problemática está instalada en la Argentina, demandando, tanto por parte de los gobernadores, pero también de las cámaras de combustibles, una respuesta por parte del gobierno. Y si bien hubo varias reuniones con la Secretaría de Energía, todavía no han arribado a una solución real. Sí, sí, tuvieron incluso los gobernadores del norte una reunión con Mansur hace algunos días. El tema es que es verdad, lo vienen planteando los gobernadores desde hace tiempo, y con cierta reserva, pero se permiten alguna queja acerca de esta mirada centralista que hace que sean hoy las provincias del norte las que están teniendo este problema más severo. Hay un comunicado de YPF al respecto. Hay un comunicado de YPF también que va en línea con este mensaje del gobierno que busca llevar tranquilidad hacia estos sectores y dice YPF suma a gasoil para atender la demanda más alta en los últimos 10 años. Tiene como prioridad la empresa el abastecimiento de gasoil en el mercado interno, en línea con su participación de mercado histórica, y hace sus máximos esfuerzos de producción, importación y logísticos para sostener una demanda creciente. Bueno, recordemos que la empresa mixta tiene más del 50% del mercado. Es parte del reclamo también, le están reclamando a YPF. Totalmente, y tiene total injerencia a la hora de autorizar los incrementos. En fin, se está pidiendo urgentemente oferta de combustibles, porque como bien vos decías, si no, se condiciona todo el entramado productivo al no tener una materia esencial. Claro, y se quejan de la mirada centralista, pensemos por un segundo si este faltante de combustible, esta nulidad de escasez total que se está dando en Tucumán o en otros lugares en este momento, se diera en la capital del país. Sería realmente el tema que cubrirían todos los medios de comunicación, pero hasta aquí con bastante discreción, recién esta tarde se empezó a mover un poco más o a plantear un poco más el tema en los llamados medios nacionales. ¡Gracias!